Producciones Almas Gemelas presenta Póngase las pilas, compa Porque este sábado 16 de diciembre Nos vamos de parranda Con el rey de los borrachos Lupillo Rivera En el palenque del bronx El toro del corrido Lupillo Rivera Lupillo Rivera Lupillo Rivera De que me presume rico vanidoso Si somos igual Y con el llegan Los Caminantes Internacionales Los Caminantes Chilito Pequincuñao Chilito Pequincuñao Y con todo su sabor Los Sanders Algo que está perrón Con toda la gente llena de emoción Se mueve muy rico con esta canción Además por primera vez llega Rafael Rivera y sus joyas norteñas Y recordando al rey de los corridos Chalino Sánchez Se presenta Sergio Sánchez Y con la mejor música grabada Llega el compa Eduardo Soto Sonido tribal Fondo, 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 fondo Recuerda Recuerda Las citas este sábado 16 de diciembre En el palenque del bronx 1880 Carter Avenue Bronze, Nueva York Lupillo Rivera ¡Adiós! Los primeros 200 boletos a solo 25 Para más informes, márquenle al 646807 6496 y 347488 7108